De los muchos personajes que se involucraron en la lucha maderista de 1910 y se mantuvieron al pie del cañón durante los 10 años siguientes, son pocos los que tienen una trayectoria tan peculiar como la del caudillo de quien hablaremos en el presente video. Se trata de uno de los primeros maderistas, gran combatiente y mente brillante, leal a sus convicciones, aun si, en palabras de muchos, gran parte del tiempo se encontró en el bando equivocado y defendió a un gobierno que fue acusado de ilegítimo, de modo que en esta ocasión Gallo Sócrates te presenta Francisco L. Urquizo, el novelista del soldado. Sobre su fecha de nacimiento no hay información clara, suele decirse que nació un 21 de junio, lo mismo que un 27 de ese mes, así como que nació el mes de octubre, lo único seguro es que Francisco Luis Urquizo Benavides nació durante el año de 1891 en San Pedro de las Colonias, su familia no era adinerada, sin embargo, si podemos decir que eran medianamente acomodados, su padre era agricultor algodonero, desde su infancia Francisco se dedicó al trabajo del campo, se sabe que su madre tenía cierto parentesco con la familia Madero. Más allá del trabajo del campo, fue afortunado al tener la posibilidad de estudiar, dejó su lugar de nacimiento para comenzar con sus estudios de primaria, secundarios y superiores. Durante esa etapa, aquel joven se enteró de las andanzas de su pariente lejano Francisco y Madero en el campo de la política, siendo opositor al gobierno de Porfirio Díaz. Durante esos años, sucedió también que su padre dejó este mundo y Francisco abandonó sus estudios de comercio para ocuparse de su familia, debido a que era el hijo mayor. Se hizo cargo de la hacienda de la Bética, frente a la estación de Benavides, del tren de San Pedro a Paredón, donde aprovechó para cultivar maíz y trigo. Llegó el mes de noviembre de 1910 y al enterarse de lo presentado en el plan de San Luis, decidió convocar a los trabajadores de su hacienda para lanzarse a la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Fue así que comenzó la trayectoria de Urquizo. Siendo un hombre que se ganó la confianza de sus trabajadores, no se convirtió en líder, sino que se subordinó a las órdenes de Zitz Tougalde y Orestes Pereira, grandes líderes laguneros. Nunca dudó en tomar el fusil con tal de defender al ideal y al hombre que lo ostentaba. Después del triunfo de la lucha maderista, fue ascendido a capitán durante el año de 1912, siguiendo bajo las órdenes de Orestes Pereira en el norte del país. Ya para finales de ese año, sucedió que el presidente Madero lo mandó llamar para formar parte de la Guardia Presidencial, lo anterior a causa de que el presidente le tenía plena confianza. Fue así que Urquizo abandonó a los norteños, lo que fue curioso, debido a que, de no ser por ese llamado de Madero, seguramente hubiese sido miembro de la División del Norte. Madero lo ascendió a subteniente de caballería, formando parte del Ejército Federal. Llegó febrero de 1913 y siempre se mantuvo fiel al gobierno, oponiéndose a los golpistas de la Ciudadela. Después de la caída de Madero y del ascenso de Victoriano Huerta al poder, decidió abandonar la Ciudad de México, sabiendo que el nuevo presidente ya tenía algunos planes para librarse de los posibles opositores. No sabía dónde ir, hasta que se enteró de los planes de otro coahuilense, mismo que se había proclamado el primer jefe, luego de la firma del Plan de Guadalupe. Sin más, se marchó hacia el norte del país, para ofrecer sus servicios a la nueva lucha de oposición contra el gobierno de Victoriano Huerta. Desde entonces, formó parte del Estado Mayor, del llamado Varón de Cuatro Ciénegas. No pasará mucho para que sea ascendido a coronel. Durante ese tiempo, alcanzó el grado de general de brigada y se dedicó a combatir con una considerable cantidad de hombres bajo su mando. Mientras luchaba para el ejército constitucionalista, sucede que Francisco adquiere una peculiar afición. Después de los combates, se dedica a tomar notas de lo que sucedía durante las campañas. Digamos que, si combatía durante el día, ya en las noches se dedicaba a escribir sus vivencias, dando lugar a distintos textos que en aquel entonces no tenían mayor significado que ser la crónica de un soldado de tantos. Después de que el gobierno de Victoriano Huerta llegara a su fin, Francisco se convenció de que don Venustiano era la persona a quien debía seguir a lo largo de su vida, lo cual cumplió cabalmente. Decidió combatir a los ejércitos de la Convención de Aguascalientes con la intención de proteger al primer jefe, justo como había sucedido con Madero. Durante el año de 1916, alcanza el grado de general brigadier, sin dejar de lado que se convirtió en uno de los hombres de confianza del primer jefe y futuro presidente. De igual manera, fue jefe de armas del puerto de Veracruz y jefe de operaciones en el mismo estado. Los ascensos se presentaron uno tras otro. Llegó a ser jefe del Departamento del Estado Mayor de las Gestiones Militares. Durante mayo de 1920, siendo un funcionario de gran importancia, decidió ofrecer un homenaje a los veteranos de la Batalla de Puebla. Su intención era organizar un desfile con uniformes como los que habían portado los hombres que combatieron al ejército francés durante 1862. Sin embargo, 1920 fue también el año de la sucesión presidencial. Don Venustiano había declarado que los militares ya no debían gobernar, de modo que solo un civil podría ocupar la presidencia. Lamentablemente, los honorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles no pensaban igual, de manera que en esas fechas se da a conocer el plan de Agua Prieta, donde se desconocía al presidente y se le acusaba de traidor. Fue así que Francisco abandonó sus planes para conmemorar el 5 de mayo. Varios de los generales leales al gobierno se unen a Obregón y Calles, de manera que el presidente y su estado mayor deciden abandonar la capital con destino a Veracruz. Durante la fuga, los enemigos del presidente destruyen las vías del tren y los hombres leales al gobierno se ven en la necesidad de marchar a caballo. Naturalmente, Francisco L. Urquizo es uno de los que acompañan al presidente hasta su llegada a Puebla, siendo exactos a Tlaxcalantongo, donde alojan al mandatario en una choza. Durante la noche, el presidente dice que su vestimenta está demasiado sucia, de modo que Urquizo indica que lleva una muda con él y se la ofrece. Ya en la madrugada, llega un grupo de hombres simpatizantes de Obregón y abren fuego, especialmente contra la choza donde se encuentra el presidente. En mitad de la noche, Francisco desenfunda e intenta combatir a los atacantes. Lamentablemente, el ataque tiene éxito y acaban con el mandatario. Los últimos hombres leales al gobierno son apresados. Francisco es enviado a la cárcel de Santiago de Tlatelolco. Durante su estadía en prisión, sin muchas opciones, empieza a escribir lo que sucedió en los últimos días del presidente, a quien había sido leal por todos esos años. Después de algún tiempo, expuesto en libertad y a sabiendas de lo que Obregón y Calles son capaces, decide exiliarse. Viaja por Europa y pasa una larga temporada en España. Fue en el exilio donde comenzó a escribir varias de sus obras, basadas en sus memorias como soldado. De sus novelas destacan La Ciudadela quedó atrás, lo mismo que Tropa Vieja. Fui soldado de Levita y Memorias de Campaña, sin olvidar las historias breves sobre anécdotas de Europa, especialmente de España. De igual manera, no pierde la oportunidad de escribir una biografía de Don Venustiano y una de Madero. Volvió a México, donde publicó la obra llamada México Tlaxcalantongo, donde contaba los últimos días del primer jefe. De su obra literaria no podemos dejar de lado que su escritura goza de una enorme calidad fácilmente comparable con la de José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y otros grandes de la época. Mientras Lázaro Cárdenas ocupaba la presidencia, fue convocado para incorporarse de nueva cuenta al ejército. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se convirtió en general de división. Desde 1942, siendo subsecretario de la defensa, se dedicó a modernizar al ejército, instituyendo el servicio militar. De igual manera, fue uno de los pioneros para la concepción del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. Fue condecorado por el gobierno mexicano y por otros países como Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Guatemala. Durante sus años de madurez y vejez, fue articulista en varios periódicos, mientras sus novelas y memorias eran difundidas, llegando a convertirse en uno de los más grandes escritores mexicanos. Ya en 1967, fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez, dejó este mundo por causas naturales durante el mes de abril de 1969. De su obra literaria, solo podemos decir que la mayoría son testimonios de sus días de combate, mientras que tropa vieja es la visión del soldado que no se formó en el colegio militar, sino del soldado de leva, que fue instruido a base de insultos y golpes, siendo obligado a olvidar su personalidad y a convertirse en una máquina de combate para defender ideales que no eran los suyos. Lamentablemente, justo como se menciona en la presentación de su libro de obras escogidas, los textos de Urquizo son desconocidos para muchas personas, a pesar de tener una pluma brillante y ser un escritor que nada envidia a los grandes autores mexicanos y extranjeros. No en vano se le conoce como el novelista del soldado. De Urquizo podemos decir que tal vez estuvo en el bando equivocado, lo cual todavía es una declaración muy cuestionable, de lo que no queda duda es de su convicción para defender aquello en lo que siempre creyó. No sucedió como con otros caudillos que cambiaban de bando constantemente. Siempre se mantuvo fiel a sus ideas, llegando hasta los últimos extremos. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.